Ahí andan. A mí me metieron un recurso de amparo, es para que no hable del caso Tureski, que el Poder Judicial lo soltó en contra de las recomendaciones de la Fiscalía. Ah, ya ni siquiera puede el Presidente de la República hablar de un caso tan vergonzoso como la libertad sin medidas, pues sin medidas, ¿verdad? Que le dieron a estos criminales reconocidos. Ah, no, 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 el Presidente no puede hablar, vamos a ver qué dice la Sala Cuarta. Compatriota llegó la hora.